Campesino 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 La tierra no te engaña, la ciudad es tierra oscura, que no da para el sustento, y al corazón hace duro de labrar en el cemento. Allí, la ciudad jamás es temprano, para el duro afán del día, el cielo azul se nubló, soñar, la ciudad es amar en vano, y vivir una osadía, que está muy caro soñar. Allí, la leña no arde, para un desayuno bueno, el sol se levanta tarde y hasta el paisaje es ajeno. La tierra no te engaña, la ciudad es tierra oscura, que no da para el sustento, y al corazón hace duro de labrar en el cemento. Allí, la ciudad jamás es temprano, para el duro afán del día, el cielo azul se nubló, soñar, la ciudad es amar en vano, y vivir una osadía, que está muy caro soñar. Allí, la leña no arde, para un desayuno bueno, el sol se levanta tarde y hasta el paisaje es ajeno. Allí, la ciudad jamás es temprano, para el duro afán del día, el cielo azul se nubló, soñar, la ciudad es amar en vano, y vivir una osadía, que está muy caro soñar. Allí, la leña no arde, para un desayuno bueno, el sol se levanta tarde y hasta el paisaje es ajeno.